En este video vamos a hablar sobre 6 pasos que puedes poner en práctica hoy mismo para mejorar tus finanzas en 2022 y que empieces con todo el año. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Este es un video que yo te recomendaría que le mostraras a tus familiares en la cena de Navidad, que lo sacaras cuando estés con tus amigos en Año Nuevo, para que este 2022 que ya se viene, tengas una mejora considerable en tus finanzas, puedas ir creciendo un patrimonio y eventualmente en un futuro puedas llegar a tener la libertad financiera que tanto anhelas, para que no tengas que trabajar por dinero, sino que pongas el dinero a trabajar para ti. Pero tranquilo, primero hay varias cosas que debes hacer. Vámonos directo al grano para que vas a tratar en 10 minutos, tratar de decirte todo lo que debes hacer empezando en 2022. Mira, lo primero que vas a hacer, el paso número uno, es que armes un presupuesto. Debes conocer cuánto estás gastando y cuánto estás ganando con el objetivo de que trates de gastar menos dinero de lo que ganas. Vas a empezar a ahorrar lo que puedas, mira, lo que puedas y de lo que ganas puedes ahorrar 10 pesos al mes, 50 pesos al mes, 100 pesos al mes, no importa. Lo importante es que empieces a ahorrar y que trates de llegar al 10% de lo que ganas en ahorro mensual. Por ejemplo, si tú ganas 10 mil pesos al mes, trata de que en un mes puedas ahorrar mil pesos. Mientras más puedas ahorrar mejor, yo sé que al principio es difícil, pero te tienes que ir haciendo el hábito, por eso es importante que con lo que puedas. Y te voy a contar rápidamente un tip, estaba la otra vez en la barbería, el barbero me estaba contando que él se puso el objetivo de ahorrar 100 pesos diarios. Me dijo, mira, después de un año, Omar, voy a tener un aguinaldo de 36 mil 500 pesos, ahorro 100 pesos diarios. La verdad es que le mando un saludo, por cierto, si escuchas este video, muy buen consejo, yo te lo quiero compartir con honor al barbero, porque realmente creo que es muy bueno. De ese objetivo, no necesariamente 100 pesos, 50 pesos diarios, 20 pesos diarios, y puede hacer la diferencia. Ahora, para conocer cuánto ganas y cuánto gastas, necesitas un presupuesto, yo te voy a regalar una plantilla, métete a esta página, omareducacionfinanciera.com, diagonal, plantilla, guión presupuesto, aquí te la escribo, y ahí vas a hacer una plantilla de Excel gratis para que hayas un control de tus gastos. Vamos al número 2, tienes que protegerte de gastos que no tenías planeado, que pueden llevarte a la ruina. Imagínate que tienes un accidente, te tienen que hospitalizar, te internan y pagas una cuenta de cientos de miles de pesos, te quedaste sin nada, te quedaste con deudas, muy mala situación. ¿Cómo te puedes prevenir de eso? Sacando un seguro de gastos médicos mayores. ¿Dónde si llegas a estar en la situación donde tienes una emergencia médica, ya sea tú, tu cónyuge, tus hijos, el seguro los puede cubrir, y tú solo vas a pagar lo que es un coaseguro y lo que es un deducible, que son montos que están topados a ciertos límites, que tú ya conoces desde el inicio. Tú para obtener este seguro tienes que pagar una prima, que se puede pagar de manera anual, se puede pagar de manera mensual, o hay diferentes planes, pero la idea es que ya tengas una cobertura, en caso de que algo te pase, o a los cercanos a ti que tengan el seguro les pase, y los puedas atender en buenos hospitales, sin tener que pagar todo de tu bolsa, que el seguro lo pague por ti. Si ya tienes, por ejemplo, vas al seguro popular, o al IMSS, o al ISTE, está bien, solo asegúrate que tengas buena cobertura, y con eso te vas a proteger de no caer en la ruina por gastos médicos. El segundo seguro que debes tener obligatorio es el seguro de auto, si manejas un auto, de preferencia que te proteja a ti, que proteja tu auto, que proteja los daños a la otra persona, y si puedes, hasta incluso que proteja gastos médicos, en caso de que tú choques a alguien, para que no lo tengas que pagar tú, obligatorio para que puedas manejar con tranquilidad. Y el tercer seguro, el que muchos no consideran, es el seguro de vida con protección ante invalidez. Si tú el día de mañana sales de tu trabajo, te pasa algo, y no te mueres, pero te quedas inválido, y ya no puedes trabajar, desafortunadamente vas a tener los mismos gastos, vas a tener que comer, vas a tener que pagar renta, y no vas a tener cómo producir ese ingreso que antes sí podías. Entonces el seguro de protección contra el seguro de vida con protección ante invalidez, te va a dar un monto, muchas veces el mismo monto, como si hubieras fallecido, para que tú te puedas apoyar. Entonces son seguros accesibles, que con 1.000, 2.000 pesos al mes, puedes obtener seguros de varios millones de pesos, en caso de que te llegue a pasar algo, que evite que puedas cumplir con tus funciones diarias y generar ingresos. Entonces, por favor, trata de conseguir uno. Ahora, ¿cómo consigues todos estos seguros? No puedes directamente ir a la aseguradora y comprarlos, necesitas un agente de seguros. Yo me encantaba dejarte el contacto del mío, que me va a tocar el de gastos médicos, me va a tocar el seguro de vida. Muy buena persona, te va a dejar información, omarioquisionfinanciera.com, diagonal seguros. Le mandas un WhatsApp, la atención es gratuita, no te cobran nada, no hay comisiones, simplemente te van a dar muchas opciones de seguros, con base a tus necesidades, y eliges los que te gusten. Si te parece, si no buscas un broker por tu cuenta, mira, realmente a mí me da igual, lo que importa es que tengas el seguro. El tercer paso es que saques una tarjeta de crédito, necesitas empezar a generar buen historial crediticio, y lo que vas a hacer es sacar una tarjeta, de preferencia que no te cobra anualidad, la vas a usar una vez al mes por lo menos. Te voy a dar algunas recomendaciones concretas. Entonces, puedes sacar, por ejemplo, la tarjeta de HeyBanco, si no te dan la normal, puede que te den la garantizada, donde tú das un depósito, te lo regresan después de unos seis meses y te dan la tarjeta de crédito normal, puedes sacar la tarjeta de crédito de Nubank, que sé que tiene una alta tasa de aprobación para que sea tu primer tarjeta de crédito, con la finalidad de que tú vayas recibiendo un préstamo y lo vas pagando. Recibes un préstamo y lo vas pagando, eso genera buen historial, y el día de mañana que quieras sacar otro crédito, porque quieres comprarte un carro, porque quieres comprarte una casa, porque quieres un préstamo para tu negocio, te lo van a otorgar con mejores condiciones, menos intereses, porque empezaste a generar buen historial crediticio. Este es un proceso que tomó un par de años para tener muy buen historial crediticio, luego te van a dar más tarjetas de crédito muy buenas, con beneficios, que realmente estas no tienen muchos beneficios, de HeyBanco te da 1% en lo que gastes, no está mal, o por ejemplo te vas a la de Costco que te da el 2% en todo, 3% en Costco, te vas a la de HSBC Turnado que te da el 2% en todo, tarjetas buenas, pero que para llegar a eso tienes que comenzar gateando con alguna de estas tarjetas y generar buen historial crediticio. El paso número 4 es que pagues tus deudas, es tan fácil como que hagas una lista de mayor a menor tasa de interés, ¿cuál es la que más intereses te cobran? Probablemente las tarjetas de crédito, los préstamos personales, micro préstamos, tienen tasas elevadísimas, por favor págalas, haz una lista de la tasa de interés de mayor a menor, y empieza pagando la que más intereses te genera, para que te ahorres más dinero. A veces tienes muchas deudas, no pasa nada, mira, comienza pagándolas, no importa el tiempo que te tardes, yo me tardé 3 años en pagar 800 mil pesos en deudas, fue una locura, me iba a tardar 5, ahorré mucho, lo pagué en 3 y fue horrible, por eso mejor no te endeudes, si ya tienes deudas, trata de liquidarlas, por favor. Ahora si dices, oye, yo tengo una casa y esta la voy a pagar en 20 años y tengo una tasa muy alta, bueno, pues ahí tienes que buscar la manera o de refinanciarla o de ver qué haces, incluso a lo mejor si es una tasa exagerada y no la puedes refinanciar, considerar otras opciones, o sea, si la quieres vender, si quieres destinarle todo lo que puedas para liquidarla, yo te diría, si la tasa de interés que estás pagando es arriba del 10% anual, mejor busca la manera de cambiar eso porque es bastante elevada, trata de liquidarlo y si no, bueno, pues a lo mejor te quedas nada más con la deuda de tu casa, todo lo demás se lo puedes liquidar más rápido. El quinto paso es que armes tu fondo de emergencia, la idea es que tengas suficiente dinero guardado de entrada para que puedas cubrir los deducibles y coaseguros de los seguros que hablábamos anteriormente que tú puedes definir y además para poder protegerte para cualquier otra emergencia, sabes que se me descompuso el carro, se me descompuso el refri, a lo mejor no hay un seguro que cubra eso, pero tú tienes tu propio seguro, tu propio fondo que lo va a cubrir. Ahora, el fondo de emergencia, el monto que debes guardar depende de ciertas cosas, mayormente yo te diría de tus dependientes y tu estabilidad financiera, de tus ingresos son estables o no son estables. Por ejemplo, si tienes ingresos estables y no tienes ningún dependiente, yo creo que con tres meses de tus gastos que tengas guardados, está bien. Cuando calculas esto, abres tu presupuesto, que hablamos del paso anterior, sumas todo lo que está en la columna de los gastos y ese es tu gasto mensual, vamos a decir que gastas 6 mil pesos al mes. Pero multiplica eso por 3, 6 por 3 te da 18, eso es lo que tienes que tener guardado para emergencia, si no tienes dependientes y tienes ingresos estables. Si tienes, por ejemplo, un dependiente, bueno, en vez de 3 yo te diría consigue 6 meses de tus gastos, más de 2 dependientes, ingresos no tan estables, probablemente te puede servir tener 12 meses de tus gastos y ya en casos muy extremos, a lo mejor hasta 24 meses de tus gastos, pero te vas a tardar un buen rato. Ahora, tú puedes decir, oye, pero estás loco, ¿cómo vas a juntar 3 meses de tus gastos y no ahorro nada, no ahorro nada y no tengo dinero guardado? Bueno, pues este es un proceso que te puede tomar años, pero eventualmente lo vas a tener, solo lo tienes que juntar una vez y eso te va a proteger para siempre. Si lo gastas porque lo tuviste que usar, tuviste una emergencia, bueno, tu objetivo principal va a ser volverlo a llenar. Ese fondo de emergencia lo vas a guardar, ya sea en CETESDirecto.com para que le preste dinero al gobierno mexicano y te paguen intereses, en vez de tenerlo en el banco y no te paguen nada. Otra opción viable también es la aplicación de HeyBanco. En tu celular te registras en 15 minutos y puedes hacer varias opciones. Mira, en CETES vas a ganar alrededor de un 5%, las tasas de interés en 2022 van a subir un poco, entonces tal vez ganes más. HeyBanco paga 4% en la función de ahorro, 5 a 7% en un pagaré a 7 días. Entonces son alternativas viables. Échale un ojo, de todo tengo tutoriales para que pongas tu dinero o tu fondo de emergencia a trabajar para ti. Te genere algo y lo puedes usar si lo necesitas. Y el paso número 6, el más importante, pero es el último. Fíjate, antes de llegar a esto tienes que hacer todo lo anterior. Esa entrada que comiences a invertir y lo primero que debes hacer es invertir para tu retiro. Puedes hacerlo de muchas maneras, puedes invertir en tu Afore, puedes sacar un plan personal para el retiro, un seguro de ahorro para el retiro, puedes hacer un portafolio por tu cuenta. Yo te diría, el Afore no me gusta mucho, lo puedo hacer si quieres. Yo prefiero el plan personal para el retiro donde tú puedes deducir de impuestos el 10% de tus ingresos o 5 UMAS, son unos 170 mil pesos año con año. Entonces imagínate, recuperas una parte de lo que tú aportas, el 35% puede recuperar dependiendo de tu ingreso, lo retiras libre de impuestos a los 65 años y en el plan personal para el retiro puedes elegir en qué inviertes tu dinero. Por ejemplo, invierto en el SIP 500, compro un ETF que siga el SIP 500 una vez al mes, ya lo dejo aquí a los 65 años y esperemos nos vaya muy bien. Yo tengo dos planes personales para el retiro, uno en Actinver, uno en Allianz que se llama Optimax Plus. Te voy a dejar este video donde los comparo porque esos dos realmente no hay uno mejor que hay muchas aseguradoras y todos tienen planes pero estos dos son los más sólidos desde mi punto de vista. Échale un ojo al video, compáralo con otros y ahí puedes sacar un plan personal para el retiro. La otra es que armes tu portafolio por cuenta propia y puedes invertir en muchas cosas, en bienes raíces, en la bolsa de valores, en criptomonedas, en fintechs, en sofipos, en bancos, etcétera. Entonces para eso necesito hacer un video completo porque hay un montón de opciones para invertir. Entonces déjame en los comentarios si quieres que hiciera un video sobre las mejores plataformas para invertir en 2022, que sea el siguiente video que publique para que ya tengas la guía completa para mejorar tus finanzas en seis pasos. Conozcas exactamente también dónde puedes invertir. Vamos a hacerlo muy concreto, enseñarles esto a tus amigos, a tus familiares, antes de que empiece el 2022, si ya empezó, no importa, porque son pasos muy buenos que van a servir siempre que puedes usar para mejorar tus finanzas. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te dé la notificación cada vez que es un nuevo video todos los lunes y viernes. Sígueme como Mario Que Son Financiera en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Tengo un blog como marioquecionfinanciera.com diagonal blog. Si quieres leer mi libro donde está todo esto estructurado en 230 y tantas páginas para que tú mejores tus finanzas y sepas en dónde invertir, llame de ser un inversionista. Está en Amazon, está en Sanborns. Si lo tengo atrás de mí, bueno, pues ahí lo vas a encontrar. Mi información está en omareduccionfinanciera.com diagonal libros. Cuérdate la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir que soy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.